¡Vamos! 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 ¡Venís! 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 ¿Cómo están los luces? Sí, me parece que no va más ¿Está muerta? ¿Hinchada? Sí Acción ¡Venís! ¡Venís! Ciudad El ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¿Qué? Gracias. 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 Ciardi. Gaby. San 15. 17. Siete. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gente! ¡Gracia! ¡Feliz! ¡Alto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale, dale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.